Estalla la crisis del coronavirus, es un resumen, para decirlo claro y directo. Estalla la crisis del coronavirus en el mundo. China comienza a tener restricción en su economía, para su empresa. Separan algo así como 100 millones de personas. Separan empresas, separan empresas armadoras de coches, empiezan a consumir también menos combustible, se extiende la enfermedad en el mundo, separan varios países, se reduce el consumo de combustibles, separan los aviones en el mundo, se reduce más todavía el consumo de combustibles. Y los países que producen petróleo, siguen produciendo petróleo, pero se necesita menos petróleo, porque hay menos demanda de combustibles. Y entonces, la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo en el mundo, se reúnen y dicen, bueno, pues saben que tenemos menos demanda de gasolinas y de combustibles, bajemos la producción del petróleo, para que no haya una sobredemanda y se caiga el precio del petróleo. Y vino esta bronca entre Rusia y Arabia Saudita, que dijeron los rusos, no, 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 de ninguna manera, no empieces con tus recetas de librito, de ninguna manera. Y los árabes dijeron, bueno, perfecto, pues entonces si no estás de acuerdo, venga, nosotros vamos a inundar el mercado de petróleo, lo inundaron, acto seguido, el precio del petróleo en el mundo se desplomó, se cayó. Acto seguido, el precio de los combustibles derivados del petróleo, también bajaron su precio, entiéndase la gasolina, no solo en México, en más de 80 países. Bueno, y comienzan las negociaciones, ¿no? Y comienzan a haber posibilidades de que haya un acuerdo, para que se haga lo que sugirió desde el principio Arabia Saudita, reducir la producción de petróleo para que se recupere el precio y se comience esto a normalizar. Ayer se llevó a cabo la reunión entre ministros de países productores de petróleo, de la OPEP, y básicamente establecieron reducir 23%, todos los países que producen petróleo, reducir 23% la producción para ir recuperando los precios. Y de todos los países que participan en la OPEP, hay una cosa que se llama OPEP Plus, que son los menos grandes, y hay una cosa que se llama la OPEP Menos, que son países aliados, donde está México, que producen petróleo, pero no son los grandes productores. Bueno, de todos los que estaban en la mesa, el único país que dijo, no, no estoy de acuerdo, fue México. Fue histórico, fue México. Entonces dijeron todos, ¿cómo? A ver, espérame, a ver, espérame, México, tú produces un millón de barriles mensuales, y tu presidente acaba de protestar por esta guerra, la estamos tratando de resolver, y te estás oponiendo, dije, sí, sí nos estamos oponiendo, porque no es justo, ustedes producen mucho petróleo, nosotros producimos menos petróleo, y nos están pidiendo que bajemos todos parejo, no estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué propones? Entonces, Se paró la secretaria de Región Nacional y se fue de la reunión, era una reunión virtual, y se levantó y se fue. Bueno, este, esta mañana el presidente López Obrador explicó un poco esto que les acabo de comentar. Vamos a escucharlo en voz del presidente. Entonces, detuvimos la caída y empezamos a aumentar poco a poco la producción. Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil el hacer una reducción en la producción. Nos pedían una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23 por ciento de la producción. Más que ellos producen 12 millones de barriles diarios, promedio. Bueno, entonces, ayer en la noche, en el mundo del petróleo era un caos, ¿no? Porque, bueno, y ahora, ¿qué hacemos, no? Algunos países propusieron sacar a México de la OPEP. Dijeron, a ver, si no está de acuerdo México, vámonos para afuera, vámonos, a ver quién les compra el petróleo. Pero hubo cordura, este, y hubo negociación. Esto es política, hubo negociación. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana también dice que ayer por la noche, y ojo, no dice el presidente le llamé, no dijo me llamó, dijo el presidente Trump nos llamó y nos ofreció una salida. Escuchamos al presidente. Se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él, y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente Trunque, por México, para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, decir, ya cumplimos. Bueno, pues ahí está lo que informó el presidente López Obrador sobre el tema. En efecto, se informó esto a la OPEP, todavía se reanudó la sesión de la OPEP este mediodía, bueno, este día, y hubo por ahí todavía jaloneos, hubo países que dijeron, a ver, momento, Estados Unidos no puede asumir la reducción de petróleo que le toca, de producción de petróleo a México, a México se le estaba pidiendo que redujera 400 mil barriles de petróleo diarios, y Estados Unidos, México dijo, nosotros reducimos 100, 100 mil, Estados Unidos reduce 250 mil, en nombre de nosotros, más los que a ellos les toca reducir a ellos, y este, juntamos 350 mil, y lo aceptaron. Muy bien. Entonces, pues esto fue básicamente lo que anunció el presidente López Obrador. La razón es la siguiente. ¿Por qué México se opone? Bueno, porque, como lo explicó el presidente, la piedra angular de la política económica de México, del presidente López Obrador, es Pemex. Entonces, si su discurso es que está rescatando a Pemex, evitando la caída de producción de petróleo, pero por la crisis le están pidiendo que deje de producir petróleo, pues no va a poder llegar a sus metas. Uno. Dos. Si Pemex deja de producir petróleo, visto de una manera simple, pues menos va a llegar a sus metas. Tres. Mientras estén los precios tan bajos, lo más conveniente sería no producir tanto petróleo, porque se termina perdiendo en lugar de ganar. Pero bueno, esas son cosas que quedan en manos de los especialistas, y ya veremos más adelante qué resultados tienen. Nosotros cuando publicamos, porque nos esperamos a que esto más o menos, tuviera un desenlace, publicamos la nota, si ustedes la ven ahí en el portal, decíamos, Estados Unidos sale al rescate, pero a cambio de qué? De verdad no la creemos. Nos planteábamos que Donald Trump anoche estaba de muy buen humor, y le habló al presidente López Obrador, le dijo tú no te preocupes, amigo, yo te voy a ver qué necesitas, no? Pues que me eches la mano con los de la OPEP, no? Estoy aquí diciendo una cosa, este sentido figurado. Claro, hombre, no te preocupes. Mira, tú reduces 100 mil, nosotros vamos a recortar los 400 mil, o el 23 por ciento de nuestra producción más 250 mil barriles. Cómo ves? De verdad? Sí, de verdad. Tú, Estados Unidos, tú, Donald Trump, que eres el rey del, del, este, del negocio, de no dar un paso así, como decimos en México, un paso, pero sin guarache, no? Tú me vas a ayudar así? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya decía yo, no? O ya decíamos hace unas horas, hace unas horas, ofrece una conferencia de prensa Donald Trump en la Casa Blanca para hablar de coronavirus, pero habla de esto y voy a citar lo que dijo Donald Trump. Dice, efectivamente, México se comprometió a reducir 100 mil barriles diarios de su producción. Nosotros vamos a reducir 250 mil. Estados Unidos ayudará a México y ellos nos pagarán algún día cuando estén preparados. No, ya decía yo, Estados Unidos ayudando, por favor, si son los, son los, este, los reyes magos del, del, este, del, del manejo de sus intereses, por favor, Estados Unidos no ayuda a nadie. Estados Unidos no tiene, decía Harry Kissinger, Estados Unidos no tiene amigos, ni tiene enemigos eternos, tiene intereses, sin duda. ¿Qué nos irá a cobrar Estados Unidos? Quién sabe. Ya se verá. Ya sabremos. TU NABESO. DIANOS. TU ¡Gracias!